navidad siempre me enfermo en navidad pero bueno no importa navidad es día de recalentado de desayuno comida cena pero como que se me está empujando algo más algo distinto aparte que hace como mucho calor entonces esto es algo fresco algo original algo frío vamos a ver a dónde podemos ah y 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 Gracias por ver el video. 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 Y la cena estuvo muy buena. Así que hay más comida que tragarnos. Y nos vemos mañana. ¡Hijo! ¡Bam! Hoy de regreso. Si no se han suscrito, suscríbanse o denle like al video para ver las aventuras de este vlog o de estos vlogs. Ya desperté, ya estoy muy feliz, ya estoy más cargado de energía, igual de enfermo, pero con más energía. Nooo, no era aquí. Nooo, no era aquí. Sí. 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 Es que, es que si veo así Scotiabank, pues si me dan ganas de tener cuentas con ellos. Pero cuando ves la sucursalucha que tienen ahí en México. Tendrá que ser así como... Es un mutante, es un mutante tipo de yema. Ay, qué belleza. Me gustó esta salsa. Está buena. Tapatío, eh. Por si a alguien le interesa. Creo que es sello de calidad, de aprobación. Roma. Es como mi amigo Daniel. ¿Ya viste ese cañón? Increíble. El Carin. No. 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 Yolaa Y hay varias, pero no me voy a gastar toda mi memoria en esto. Mira toda la gente. Pues hoy es Boxing Day, por eso es como Black Friday o como El Buen Fin, por eso hay tanta gente en este lugar, y por eso estaba tan solito allá afuera, todo el mundo está aquí. 40%, 60%, 70%, pero yo soy pobre. No Boxing Day, por el Torito. Curioso, estaban esperando a que me tomara la foto. ¿Viste lo que pasó? La gente así como que iba a pasar, pero ay no, se está tomando fotos. Pero pues voy a pasar enfrente, no me están observando. No sé si alguien ubica en los Casimeritos, pero ya encontré de dónde salieron. Son estos monos. Les puedes comprar accesorios, cortarles el pelo y es como su tienda, su tienda como de Casimerito. Sí. Es la colección Hokusai. No, ya fui. Ya, voy a tener que comprarlo todo, todo, de estos me encantan. Voy a guardar la cámara. Voy a guardar la cámara, voy a comprar todo esto y ahorita regreso. Los tenis están en vitrina, no quiero ni siquiera saber cuánto cuesta. El viernes es el guía, me está viviendo de la cámara, me está vivo con su tela. Después de todo el día ya salimos de ese infierno, de gente, símbolos visuales, auditivos y muchísima gente, así, rebajas, rebajas, compras, compras, pues sí, andé tanto estímulo, pues compras. Pero ya, se acabó, estas fueron las ventas de, digo, las compras de todo el año, de todo el viaje, ahora solo queda pobreza y comida, y ya, y museito, y ya, se acabó. Pero este vlog de este día no está teniendo ninguna temática más que compra, compra. Porque eso es como, la temática de aquí es que es como el Black Friday de aquí. Ah, sí, que es el Boxing Day, entonces, ya, ok, esa fue la temática de este momento. Todo el mundo, así como cuando hay este buen fin, todo el mundo está aquí en el centro comercial. ¿Sales a las calles? No, nadie. Y ya, siguiente, siguiente, iba a decir destinación, siguiente... Bueno, vamos a comer. Va. Bueno, vamos a comer. Bueno, vamos a comer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tampoco como que el frío no da ganas. No da ganas de sacar las manitas. Me da más ganas de buscar un restaurante. Como mira como dice. Si Chuan Ren Hot Pot. Se ve bueno. Este es Dragon City. Tiene un gran nombre. Pero según yo venden pura Falluca. Entonces está medio chaf. Ahí no. Se le elegido. Yo vi patos colgados en la entrada. Así que. Que con los patos. Es sabroso. Con fideos. Está muy china esta sopa. Y con tanto frío. Pues estuvo bueno el pato. Y los pollos. Estuvo bueno el pato. Pero si sentí rico salir. Y respirar aire sabroso. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno el adicto. Dentista que? Eee? Esa dentista es nazi. No es que tenía que decir. Donde estamos. Estamos en Sonic Boom. Es mi tienda favorita. Porque. Tiene cosas de. Música. CD. CD's. De vinil. Normales. Productos de diseño en general. Como estas playeras de acá atrás. Muy padres. Cosas de la tienda. Las chicas parches. Y este mono que está acá atrás. Está muy padre también. No estoy muy lleno. Ménico Pato. Estos calcetines. Y esos de Space Jump. Sí. Ya. Saben que me está faltando. Una conclusión para los videos. Como siempre acabo. Solo así. O debería terminar así. Ok. Si les está gustando este tipo de vlogs. Podrían darle like. O suscribirse. Eso. Me ayudaría mucho. También bueno. ¿Por qué estoy haciendo vlogs? Bueno. Yo sé por qué hago vlogs. Pero. Mejor dicho. Pero por qué estoy haciendo vlogs canadienses. No sé si les ha pasado muchas veces. Que van de viaje. Y. Y acaban. O sea. Acaba el viaje. Y. Y más o menos se acuerdan. Bueno. Se acuerdan de lo que fue el viaje. Pero bueno. Hay personas como yo. Que tenemos poca memoria. Entonces. A. Editarlo. Y hacerlo. Es más como para mí. Entonces. Pues tal vez. Me sirva como de referencia. Para cuando quiera hacer otras cosas. Y tener esta. Esta experiencia. Editada. Algo que nunca he hecho. Esta vez estoy grabando. Porque. Hace un. Un. Un año. Hice un viaje. Y no grabé nada. Bueno. Grabé súper bien poquito. Según yo ya tenía mi idea de YouTube. Pero. Nada comparado a lo que estoy haciendo ahorita. Entonces. Me va a gustar como va a acabar esto. Y como ya cuando llegue a la casa. Y lo empiece a editar. Ajá. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.